El volcán Calbuco entra en tercer pulso eructivo y se decreta alerta roja una vez más. Carabineros ya comenzó a sacar a los lugareños de la zona de exclusión, la que es de 20 kilómetros a la redonda. El volcán Calbuco entró en su tercer pulso eructivo, por lo que rápidamente la autoridad decretó la evacuación preventiva. Luego de días de calma, el macizo dio una nueva sorpresa y comenzó a arrojar muchas cenizas, alcanzando una pluma de consideración. Tal como sucedió la semana pasada, se decretó la alerta roja, algo que confirmó el CERNAGEO MIN en su cuenta de Twitter. Carabineros ya trabajan retirar a los habitantes y los curiosos que han llegado a la zona para que se pongan a una distancia segura de 20 kilómetros a la redonda del Calbuco. Desde la intendencia indicaron que la localidad de Ensenada está siendo evacuada. En tanto, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, se quedará en la zona y suspendió por ahora su viaje al norte. Es la petición de la presidenta, la preocupación permanente de ella, de cómo estamos en torno a la catástrofe en torno al volcán Calbuco. Vamos a revisar las medidas que ella tomó el primer día cuando estuvo acá, también la visita que yo hice posteriormente. Tenemos muchos, muchos, muchos que trabajar en materia de despeje de caminos, de planes de empleo, beneficios directos a las personas afectadas, el pago de los bonos, oficinas de gobierno instaladas en los distintos sectores, así como también, por supuesto, todo lo que tiene que ver al apoyo a los sectores agrícolas, en la entrega de los bonos a los agricultores, ganaderos, cómo levantar nuevamente el turismo en la zona. Y, por supuesto, siempre lo más importante, el cuidado y la protección de las personas. Mientras no tengamos, obviamente, el punto de vista de los técnicos, los informes necesarios para reducir la zona de exclusión, obviamente no lo podemos hacer. Así que mantenemos, obviamente, el estado de sección y mantenemos todas las medidas de seguridad que correspondan. Tenemos mucho personal trabajando en la zona, en tanto del Ejército, de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI. Ustedes han visto cómo han estado despejando, ayudando a despejar casas, ciertas calles. Vamos a seguir con los programas del Ministerio del Interior, de la Subdere. Ya tenemos más de 650 millones de pesos entregados a los municipios en distintos proyectos. Y, bueno, esa es la reunión que vamos a tener ahora, muy de cómo vamos, digamos, en las medidas ya tomadas y cuáles son las siguientes medidas desde la perspectiva de la emergencia.